Esta vez sí aceptaré tu bendición y tus condiciones. Pero antes tengo que buscar a Delacruz y quitarle la foto de Héctor. ¿Qué? Para que se encuentre con Coco allá. Héctor debe estar en la ofrenda. Es parte de la familia. Abandonó a su familia. Trató de volver contigo y con Coco, pero Delacruz lo envenenó. Es cierto, Imelda. ¿Y qué si eso es verdad? ¿Huyes si me dejas con una niña que cuidar y de pronto esperas que te perdone? Imelda, yo... ¡Héctor! No me queda tanto tiempo. Es Coco. Te está olvidando. Tú tal vez no lo perdones. Pero no hay que olvidarlo. Yo sí quería olvidarte. Quería que Coco también te olvidara, pero... Es culpa mía, no tuya. Perdóname. Perdóname.